Que si valió la pena, claro que si, y por eso estamos cambiando, y analizamos, y discutimos, y nos adaptamos. Porque donde queremos llegar no es fácil, pero sabemos que se puede. Por eso, hoy nos sentimos dichosos, cuando al terminar el día, muchos emprendedores ecuatorianos, con mucha felicidad, pueden decir. Nos aprobaron el crédito.